¿Qué es la certificación a los procesos que estamos instrumentando en la Secretaría de Desarrollo Social a través del Sistema de Calidad Gubernamental Nuevo Sonora? Y pues bueno, esto es un reconocimiento que nos está haciendo Recursos Humanos precisamente por la eficiencia que hemos estado mostrando todas las nuevas entidades administrativas de la CDZON en todos los seis municipios donde tenemos oficinas y la idea precisamente es que estos mismos resultados estén logrando las demás oficinas para poderle dar una calidad de servicio a los ciudadanos, que esa es la instrucción que tenemos de nuestro gobernador y con esto pues bueno, estamos haciendo realmente lo que debemos hacer como gobierno, servirle a nuestros ciudadanos. ¡Gracias!